amigos como están aquí nuevamente con un vídeo más y es que ha entrado la noche y quiero pasar por aquí mirando cómo es la vida de los animalitos que me han regalado pero de noche tengo la curiosidad de verlos qué es lo que ellos cómo se acomodan en la noche para poder dormir y también a revisar mi patito piquín que no sé por qué está renco no sé cómo se prende la luz de esto pero vamos a ver ahí está ahí está la luz ya están listos para dormir ahí están los patitos la palomita la voy a meter a la jaula porque si no viene el taco así y se la va a querer comer ahí está don pijije ellos duermen en el suelo por lo que veo hola chompis este chompis este chompis siempre le gusta venir a saludarme cuando me mira hola don chompis hola tan bonitos tan hermosos mañana les toca corte de plumas a las coquechas porque ya vuelan bien alto y la palomita está lista para dormir ahí pero aquí se puede cruzar el tacuache por la parte de arriba entonces ahorita la voy a meter a su jaula los que me llaman la atención cómo duermen son los pollos las gallinas vamos a ver ahorita voy a meter a doña palomita a su jaulita vamos doña palomita a su jaulita es un poco arisquita todavía no tanto ahí la pongo que se suba y siempre todas las noches les dejo su agüita por si ella quiere beber agua igual a los patos y a las coquechas les pongo su agua para que beba vamos a ver las gallinas cómo que duermen las gallinas ellas sí se suben a los árboles allá están miren hola buena noche ahí están subidas en los árboles tengo cuatro gallinas dos gallos y dos gallinas esta es la manera que ellos descansan ahí están ya listos para dormir los demás coquechas chompipes y patos duermen en el suelo porque yo preparé el arbolito para ver si ellos se subían y no se han subido entonces ellos duermen en el suelo mi patito piquín mañana voy a ver por qué es que está renco de su piecito ese es don patito piquín camina camina patito camina a ver quiero ver cuál es su pie cuál es su piecito malo creo que es el pie izquierdo no lo puedes sostener bien a ver si no se lastimó con un chaye o con una espina vamos a ver a don pijije don pijije anda solito voy a ver si le consigo una parejita don pijije él sí es bastante arisco mirenlo don pijis vente don pijis come on come on vente para acá vente don pijiji y hoy no revisé si mi gallina puso huevito ya llevo cinco a ver si no me sale por acá mi pequeño alacrán porque he encontrado cuatro por lo visto hoy no puso huevito ay me da miedo meter la mano no hoy no puso huevito ya llevo cinco huevitos ya y cuando ella se enculeque pues voy a poner una casita en alguna parte por aquí y ella va a tener hijitos va a tener pollitos vamos a poner los huevitos para que ella pueda calentarlos y tener más huevitos pues es así miren nomás quería yo mostrarles y también aprender un poquito porque yo pues no tuve animales yo me fui muy joven de aquí hasta ahora que me regalaron animalitos y estoy descubriendo como es que son para vivir para dormir si los miraba antes no les miento mucho si si los miraba porque mi mamá tenía pero este ella trataba con todo yo no no trataba con nada ahora ahora los cuido yo me los han regalado y me da mucha alegría verlos ahí a los gallitos y gallinas algo está pasando con mi gallina la más joven la pollita está durmiendo solita allá por allá está solita y creo que le pegan los demás entonces voy a tratar de conseguirle un compañerito para que ella se sienta más confortable para que se sienta más en confianza porque eso les ayuda mucho cuando vinieron las coquechas ellas se sentían mucho se sentían tristes y vinieron los chompipes ahora ellos son felices todos juntos chompipes y patos y pijijes el don pijije por allá anda don pijije miren miren que chulo don pijije necesita una compañerita y quizás un arbolito por acá para ellos porque a ellos les gusta el árbol de palma vamos a ver si me consigo uno para sembrarlo por aquel lugar porque tengo de coco los tengo por allá los de coco pero no es lo mismo palma con coco aquí los dejo con esta imagen muy hermosa de la noche son las 8 de la noche y así luce este zoológico pequeñito así de hermoso los voy a dejar dormir a mis animalitos solo le voy a poner agua a doña palomita y a dormir se me cuidan todos nos vemos hasta la próxima chau